Continuamos con nuestra casa verano, segundo bloque y lo prometido es deuda. Nos vamos a una exposición en Capital Federal donde Eugenio Fernández nos va a contar de qué se trata este jardín de invierno, donde hay un living, un comedor y un área de trabajo y donde la artista plástica Marta Minujín tuvo colaboración en una mesa increíble. Esta vez nos encontramos con una propuesta original para un jardín de invierno donde el arte plástico está muy presente. Es un espacio que funciona como una gran caja de vidrio y por sus generosas dimensiones se trata de un jardín de invierno con un sector comedor para 12 personas, un sector de living y un sector de trabajo. El aporte fundamental y diferencial es la presencia del arte contemporáneo con algunos elementos de líneas netamente clásicas. La gran mesa de comedor fue intervenida por Marta Minujín sobre viejas columnas provenientes de una mesa exterior. Rogelio Policelo nos aporta tres grandes acrílicos sobre los accesos que sobredimensionan las proporciones del interior. Luis Bells nos da sus maquetas de techos como la que existen en el MoMA, que en la sigla en inglés es del Museo de Arte Moderno de New York y en el Malva, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Y finalmente, Eduardo Pla cierra esta gran caja con sus jardines fractales. Todo esto lo mezclamos con grandes estatuas de jardín italianas, arañas venecianas y otros objetos de nuestro anticuario. Seguramente nunca vio un ambiente así tan original, un jardín de invierno y yo me detengo en esos sillones de piel para pasar los primeros fríos y esas arañas venecianas con todo el arte y realmente todos los colores que combinaban en este jardín de invierno. Seguimos, seguimos con el programa, seguimos con todas las soluciones. Nos vamos al Parque Industrial, donde Dizer nos sigue contando este sistema de construcción en seco, todas las opciones que tienen con este sistema de construcción y también una aislación acústica para un gran espacio allí en el Parque Industrial. Hola Juan Pablo, buenas tardes. Bueno, hoy te voy a deleitar con una obra realmente muy buena, con un tenor de tecnología bastante elevado, concretamente una obra que encargó el Parque Industrial Sauceviejo a los arquitectos Pacheta Caballero, quienes estuvieron a cargo del diseño y la dirección de la obra. Bueno, la obra representa como elemento tecnológico una de las más prolijas en cuanto a los materiales que se utilizaron y al cálculo de todo lo que tenga que ver con la parte acústica, que no es poco. Bueno, la obra fue diseñada completamente en seco, la estructura exterior y la interior está completamente en seco. Se utilizaron todas las placas premium de la línea Gnauf, concretamente la placa Clinio Acústic, que nos da, bueno, lo habrán visto en otros micros, pero nos da una garantía de buen sonido y eliminación de olor en todo el recinto. Se utilizaron tabiquerías curvas, tabiques doble emplacado, barreras de vapor, barreras de viento. Una obra bastante sencilla en su diseño, pero muy compleja en el desarrollo técnico que se utilizó para ejecutarla. Bueno, la verdad que no podíamos dejar de mostrarla a fin de año, porque para nosotros ha significado un broche de oro en cuanto a poder trabajar y participar de estos proyectos que bueno, para nosotros son realmente excelentes. Gracias. Vamos. Me agradecemos a Dizer, como siempre, que nos brinda todas las soluciones. Seguimos con el arte. El arte, qué papel protagónico que cumple a la hora de decorar, ¿sí? Porque le da a cada ambiente una calidez importante, porque además las obras de arte son piezas únicas. Así que nos vamos a una exposición donde vamos a ver una galería de arte con artistas locales. Una forma de cambiar la concepción que se tiene del arte. Siempre se lo ve muy lejos de lo real, de lo cotidiano. Nosotros con esto queremos lograr que el arte sea parte de la vida cotidiana nuestra. Para eso propusimos todas propuestas locales, incluimos todos artistas rosarinos para que se conozca y difunda la producción del arte local. Y también abarcamos distintas disciplinas de acuerdo al gusto de cada gente. Es una manera de pensar que el arte puede estar en cualquier lugar, en cualquier casa. Es un objeto de deseo, un objeto que se puede conseguir y se consigue objetos originales, no objetos, reproducciones o imitaciones. Nuestra intención es empezar a fomentar el coleccionismo en la ciudad y en la región. Es decir, que cada persona empiece a buscar en sus placeres, en sus deseos, aquel pequeño objeto, aquel recuerdo que guarda con fervor, atesoradamente. Y entonces proponer que también una obra de arte puede ser ese objeto cuidado, guardado y que puede formar parte de una colección privada. Para eso, bueno, ofrecemos, como dice Carolina, variedad de propuestas de distintos artistas locales y de la región. En este momento acá, además de Carolina y yo, están exponiendo Fabián Rucco, Eric Franco, Eliseo Paiva, Hugo Villalba, Alicia Miglorelli, Diana de Vasconcelos, Ayer en Cabrera. Hay trabajos en dibujos, sobre papel, sobre tela, cerámica, trabajos en tela, silografía, aguas fuertes, esculturas, objetos. Entonces, hay un poco para cada gusto, para que la persona que pasa por aquí y visita pueda pensarse como un consumidor de arte, en el lenguaje que se usa ahora, que no es el que más nos gusta a nosotros. A nosotros nos gusta más pensar en una persona que adquiere algo, que tiene el deseo de llevarse algo artístico a su casa, cuando pueda. Queríamos comentar también que tenemos aquí en el espacio la vedette del lugar, que es un perchero reciclado de la tienda, en su momento cuando estaba este espacio en pleno auge, tomamos ese perchero como símbolo y ahí es donde estamos exponiendo trabajos sin enmarcar de los mismos artistas que están exponiendo en el espacio. Y así nos despedimos, Carolina Bioti, Diana Iber, en el espacio Primero el Arte. Hoy en nuestro último programa del ciclo de verano, seguimos dando a conocer la oferta turística del corredor de la ruta Santa Fecina. Después de la pausa en Cabañas Callastá, le contamos cómo es este complejo.